Esto es ProyectoSolidero.com ¡Hola a todos y caballeros amigos, bienvenidos! Iniciamos la humanidad ¡Una sensación palilla! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! Este hoy en día se ha bautizado como la voz del Tercio Pelo Oye las dos grandes voces más grandes de los sonidos en México Vamos a darle la bienvenida, dice muy especial para la bonita de la salsa que ya nos acompaña Hoy la gente de Particlán Vizcal y para mi compadrino el payaso A toda la gente bonita Aquí se para la producción de Supervi 100% Hugo Coca que está trabajando Oye de allá está trabajando por lo que es Aquiles Hernández Un cordial saludo directamente desde el Selección Padilla. ¡Ave Negra! Hoy vamos a iniciar este bonito programa. Y a tu mano, mil gracias a la gente de Sonido Vocano, a la gente de Selección Torres, a mi compadre, a la gente de Sonido Arco Iris, ya presente, hoy en este mismo programa. Un saludo especial para el barrio de la población de San Marcos y La Habana de San Pablo, Jalba, la gente de El Viento Rosario, que ya nos acompaña en este bonito programa. Dice, ya que puedo ver presente, ahí está para la gente de Las Trangas de Escapuzano, ya presente en este bonito programa. Vamos a iniciar ya este bonito programa, y vamos a iniciarlo con algo de la buena música, algo de la música de Colombia, algo de la música colombiana para todos ustedes en esta gran ocasión. Vamos a iniciarlo con una cumbia sensación padilla, y se la quiero dedicar un especial para todos ustedes, y ya, hoy están bailando en este bonito programa. Vamos a iniciar una cumbia sabrosa. Vamos a iniciar una cumbia. Ya se inició la rueda. Ahí está para la gente de Latin Power, la gente de Las Trangas. Vamos, el payaso de Escapuzano. Vamos, el payaso de Escapuzano. Para el tío de la salsa. La cumbia sabrosa. Saludos. Aquí es el payaso de Escapuzano. La no, la voz y la fuera. Vamos. Vamos, el payaso de Escapuzano. Aquí es el payaso de Escapuzano. La mano de Escapuzano. La mano de Escapuzano. La gente de Magú. Aquí está Javier Raya. José Hugo. ¿Qué nena? Ricardo Cumbia. Los polinos de la policía principales. El payaso de Escapuzano. El payaso de Escapuzano. ¿Quién es? El payaso de Escapuzano. Los polinos de mm. El payaso de Escapuzano. El payaso de Escapuzano. Escapuzano. Y es a Javier Freddy. El payaso de irlandó. Y el dígnado. Convizan la cubria. Un viejo marinejo. Como dice. En la playa con caja A los niños del puerto Y señor Mi compadre, nada en la voz Mi compadre, la güera Bienvenidos hoy La güerita de la salsa ¿Dónde está bien? Allí está mi compadrito el Buda ¿Ah? 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 La güerita de la salsa 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 Sonido de la salsa Sonido super de que ¡Ah! Y el joven dormía Sobre la arena Bonito, dice Un rojo de sirena ¿Cómo dice Raúl? Les dice ¡Ah! ¡Venga, dice! Aquí está para la familia Fregoso La gente de Montilla Presente ya Para el nene de la salsa 100% sensación padilla Al esperar Reñada con un señor ¡Ah! ¡Ah! De ver la margarita Ella tomó tu mano Y por ahí Aquí está para las chicas Morris En el popular aquí está el imprescente ¡conido! ¡conidense! ¡sus abrazos! aquí está mi compadre J.J.B vamos a hacer mis sueños presente mi compadre el payaso aquí está mi compadre el payaso y su pequeña Nathalie de la mano del ritmo del brujo la gente de esta amiga próximo veinte veinte de diciembre arcohili con compadre la gente de esta amiga creía creía que soñaba y fue por mucho tiempo vivir bajo las aguas la historia el marinero la dio por terminada y los niños se fueron que bonita cumbia dices en aquel pueblecito de calles filerarias que es el rapento de cideras y noches encantadas de marina de marina la videomanía 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 suena y la videomanía la videomanía Vamos a dar un saludo muy especial para mi compadrito Lalo Lalo la voz y la abuela que ya más se acompaña Hoy estoy saliendo en el programa, reclamando a la gente de Boquilá presente Ahí está para mi gran amiga, la abuelita de la salsa ¿Dónde está el bebé presente hoy? Así que señores, vamos a seguir bailando y vamos a seguir forjando la rueda Dice un saludo muy especial para la gente de Viveros 2 Allá en Boquilá dice que hay la presencia de Rumpa Caliente, Poder Cubano Todos los invitados, cada grupo de seleccionada Así que vámonos a seguir abriendo la rueda Vamos a empezar a ponerle sabor como dice el señor Raúl López Para el cumbiandero mayor de tu identidad Vámonos con una cumbia, ano Vámonos con una descarguita para toda la gente que le gusta la descarga en esta locación Vámonos a bailar, una descarga Vamos a bailar, una descarga del bigotón Bigotón sensación Padilla El bigote que baila El bigote que baila Aquí está para Júter Aquí está para Júter El sonido de miro Con Quisader Con la gente del Peñón de los Bayos A verito que le da un parir Vamos Sonido Buenita de la Salsa ¿Dónde está Bebé? ¿Qué es una descarga? ¡Pijote Bailarín! ¡La gente de Cañadas, Magú! ¡Reyección de Olvidero! ¡Proyectos o Vídeo! ¡La gente de Proyectos o Vídeo! ¡Ahora dice! ¡Como dice! ¡Poblice de Olvidero Ríos presente hoy! ¡Bonita la rueda! ¡Ajá! ¡Qué bonito dice! ¡El bigote! ¡Los agentes de Sonido son peruanos! ¡Algola la voz! ¡Y la chica es peruana! ¡Poblice de Olvidero Ríos presente! ¡El pelón presente! ¡Aquí está! ¡La marca de Sonido Super Lester! ¡Manola Mix! ¡Venga! ¡Conido! ¡Descarga! Y ya está de regreso Con sensación patilla Qué bonito señor JJB Hugo Coca Vete a estar de cargo Vete a los abrazos Para el dulcenito del sabor La gente de publicidad de Roger La gente de publicidad de Mafia La gente de Toluca ¡Vamos! ¡Vamos, dice! La organización Pagos de San Juan Antes de Toluca presente Con sensación patilla Aquí está para Club Venezuela Aquí está Salón Anís Ericka El Flaco Adrián Club Venezuela ¡Sí señor! La gente de Club Venezuela Con sensación P.E.A. presente Ahí está para la gente Estos niños son por oro De Saldívar Proyecto Sondidero Oye, qué sabor 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 ¡Mi señor! ¡Genil hoy! ¡Selido, querimos! ¡Carlo, mis ojos! ¡Venezuela! ¡Ladro de afuera! ¡Aquí está el par de Charlie! ¡La pata púrpura! ¡Aquí está el par de Charlie! ¡Cuanta púrpura! ¡Lito Pobles! ¡Rumero! ¡Gentes de la Traca City! ¡Metelpa! ¡Latin Boban! ¡Gólicos al juego! ¡La hueva que todos quieren! ¡Pero nadie la tiene! ¡Ah! ¡Gentes del Club Venezuela! ¡Se nos va a lloviendo al distante plato! ¡Eso tiene ilusión! ¡Se va llegando! ¡Todo lo mando a los chicos! ¡Silu! ¡Mayasos! ¡Gentes de Coctital! ¡Gentes de Coctital! ¡Gentes de Coctital! ¡Gentes de Coctital! ¡Lalos de Acuera! ¡Lalos de Acuera! ¡Las voces más chingonas de los unidos en México! ¡La voz de Terciopelo! ¡La voz de Fierro! ¡Gentes! ¡Que sea mejor! ¡Gentes de Coctital! ¡Gentes de Coctital! ¡Gentes de Coctital! ¡Vamos! la pata del rinjón, el brujo, en la camilla, el próximo 20 de diciembre, arco iris, estación por rin, allá lo vamos a la camilla. Esta es la patilla manía. ¡Ah, eso va a ser! ¡Ah, eso va a ser! Ahí está para DJ Chore, también ya viene DJ Chore, aquí en cabina, como antes, a ver dónde va a estar. La gente de arco iris, la gente de Peñando los Baños presentes, y mi compadre, por supuesto, la voz del perro, sensación, sonido serránico, y la voz del perro, sensación, vámonos con una cumbia, vámonos con una cumbia, dice, con una cumbia, que de verdad, a mí como me gusta la cumbia, y se la quiero dedicar, a todos los sabores, a quien le cumbiaba, y ya no somos país. ¡Vámonos a bailar, bailar, con una cumbia, cumbia, el cual hemos titulado nosotros, la cumbia de la Mercedes, y mañana, si Dios nos da licencia, estaremos a trabajar ahí, con el Pacha, y la güera, ahí en la Mercedes, con la presencia de Jodimis, y sentación Patiña. ¡Vámonos a bailar, bailar, una cumbia, la cumbia morena, la cumbia morena, de la Mercedes! ¡Vámonos a bailar, como dice el Raúl López, para el cumbiandero, bailar de Tuditlán! ¡Vamos a bailar una cumbia, con mucho sabor, dice! ¡Cubo Bocca! ¡Vámonos a Tuditlán! ¡Proyecto Sonidero presenta! ¡Una cumbia morena! ¡La cumbia morena de la Mercedes! Venga a comprar, venga a probar Vamos a bailar una cumbia morena Tienes que gozar, te vendiendo ahora Es muy barato, cuando tu alegría lo pide Estoy seguro que te pide Rica es el día dulce, es lo que vengo yo Allí está para Charly, falta púlpula Club Venezuela, Club Venezuela Aquí está el pato de la banda, dice Gente de la ferrocarrilera Si aún casi tiempo pasa, no escucha usted eso Gente de la ferrocarrilera Qué bonito baila Gente de Cholot Venga los abrazó Oye los tambores Qué bonito gorgano Sí señor Allí está para el coreano Gente de sensación pandilla Checto sonidero Venga los abrazó Abrelos Ay que sabarear Allí está para la guarita de la Salsa ¿Dónde está bebé? Lo que yo estoy vendiendo ahora Un saludo muy especial para el bebé que quiere que se encuentre hoy Parte de sensación panilla, cuanitas de la salsa Chicas Corrid, gente de las Torres Corridal La masculina serénido es don hombreso Igual la mensaje de Orla La masculina cabrera La masculina afirmada La gente es sí o no La Libertad Qué bonita pinche cumbia Lalo en la huera Este es el sonido bacano Sensación Corrís Qué chores Estoy segura que te pide Rica sandía dulce Dice que vengo yo Rica sandía dulce Es lo que vengo yo Y cuando te da muerte Ahí está para la gente de Proyecto Sanidero ¿Ya están filmando, chicos? Y en el corazón Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Está en el corazón ¿Cómo han visto que me dice? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Dice que venga Padilla 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 Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Y se va más a mandarnos Yo voy a empezar Para la gente de Kimbo La gente de sonido Kimbo Que ya nos acompaña Proyecto Sanidero Y hoy está filmando Este bonito Venga La gente de Shalom Que ya nos acompaña En esta provocación Y se vamos a mandar Un saludo especial Para Y compadre La gente de Toluca Que ya Este disco se basa Ya para Conocercer Es el papo Que se hicieron Conocerca la bella Vamos a poner Conocercerle Un saludo Para la gente De Guatapete Y ya Y ya próximamente Estaremos trojas Vámonos con una Guarachita Una charanguita Bonita Y se la quiero dedicar Muy especial A la gente Que ya Está bailando Y gozando En esta provocación Para Desde unos amigos De sonido Kimbo Que ya Hoy nos acompaña Vámonos a bailar Una charanguita Y ya viene la presencia De DJ Chore Y se lo quiero dedicar Es especial A la bonita De la salsa Al club de baile Menosela A toda la gente Que ya Hoy está bailando Y gozando Vámonos a bailar Dice Dice Vámonos a bailar Dice Vamos a bailar Una charaja Vámonos a bailar Vámonos a bailar Dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos a la cabina! ¡Con DJ Chores! La gente, a una rica en Querétaro, la gente en Chores, fíjate, ya se volvió allá desde Querétaro a paseos, a paseos de grande ¡Chores! 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 ¿Dónde está el Chores? Así que, un saludo para el Chores allá, a paseos de grande la gente en Querétaro ¡Vamos a la cabina! ¡Vamos!